해서 son 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 los Seguimos en curazao 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 Tamo en curazao Alma corta los dientes La muda y la garganta Pasado de piqueta en la calle Nadie me aguanta El hippie la bestia La para la planta Trescientos mil dólares por party nadie me aguanta Joder van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba El yate que yo quiero tiene un helipuerto arriba, te molesta Así como Pechuga, la Golden Blue, porque tú llevas tanta vida Y de que tú quieres ese jet blue Tú eres como la hooka, mucho hubi, poca nota Demagogo en la cara, se te nota Tú eres como la hooka, mucho hubi, poca nota Demagogo en la cara, se te nota La pastilla y la wig, me tienen encurazao La pastilla y la wig, me tienen encurazao Pastilla y la wig, me tienen encurazao Tura fausa, tura fausa, tura fausa, tura fausa Me tienen encurazao Tura fausa, tura fausa, tura fausa, tura fausa Me tienen encurazao Tura fausa, tura fausa, tura fausa, tura fausa Tura fausa, tura fausa, tura fausa, tura fausa Tura fausa, tura fausa, tura fausa Me tienen encurazao Ya no está sazonao, me tienen encurazao La pastilla y la wig siempre ando recetao Reflachao, bien volao, mira me estibulao No me caigas atrás que voy acelerao Eso que no paso de primera Tira segunda y cuando le meta tercera Y le aplique movimiento de cadera, acelera, acelería Que partidera Lo wq so 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 ¡Suscríbete al canal!